Bueno, no sé qué decir. Tiene fama, espero que les guste. Vamos arriba. Mi mente está borrada. Quedó paralizada. Ya no recuerdo na. Pero te diste el gusto. No, no. Y eso no me parece justo. No, porque tú cumples con mis gustos. Pero me llevé un susto. Porque te mueves brusco. Porque te mueves brusco. Mírame, baby. Te voy a decir la verdad. No sé lo que pasó. Ni quiero recordar. No vieron a los dos que empezamos a perrear. Al ritmo del dembow, dembow, dembow. Baby, yo tu un tron. ¿Será que me pases? Sé que no fue el amor. Porque ya lo olvidé. Recuerdo tu calor y tu foco café. No sé si fue de a dos o si fue de a tres. Baby, dime qué pasa. Si discutimos aquí o en tu casa. Si quieres la seguimos por WhatsApp. Baby, tú te pasas. Tu movimiento mueve la masa. Con tantos por la aduana. No pasa, tú tienes fama. Ah, ah. De bailar los fin de semana. Mmm, yeah. Amiga de la madrugada. Mi mente está borrada. Quedo paralizada. Ya no recuerdo nada. Tú tienes fama. Ah, ah. De bailar los fin de semana. Mmm, yeah. Amiga de la madrugada. Mi mente está borrada. Quedo paralizada. Ya no recuerdo nada. Ah, 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 ah